Con el permiso de la mesa, compañeros y compañeras diputadas y diputados. La información es un recurso estratégico que necesitamos en cada dimensión de nuestra vida cotidiana. Desde su noción más elemental, es lo que nos permite conocer y comprender nuestro entorno y, en consecuencia, fortalecer nuestras capacidades de comunicación, diálogo e interacción con otros individuos y organizaciones. La sociedad es cada vez más participativa. La información contribuye a mejorar la forma de decisiones de los ciudadanos y de las autoridades. La rendición de cuentas dota a la sociedad el poder para controlar en contexto democrático a las organizaciones que manejan recursos públicos en beneficio del interés común. La transparencia y el acceso a la información, más que una política, debe constituirse en una filosofía de Estado, a partir de la cual existan normas, instituciones y procedimientos que regulen. La transparencia garantiza el efectivo ejercicio del derecho humano a la información, condición necesaria para generar conocimiento colectivo, mejorar la calidad de la democracia y el nivel de la vida de las personas. La democracia genera fortalecimiento de la confianza y la credibilidad en las instituciones públicas. La transparencia y rendición de cuentas forman un vínculo indisoluble en el desarrollo del Estado moderno. En la actualidad, la transparencia en los municipios es deficiente, nula. En algunos casos, el control externo a los municipios se concentra en la vigilancia del uso de los recursos públicos, que poco incide en los aspectos sustantivos del ejercicio gubernamental. Las prácticas administrativas, municipales, burocráticas, complejas y poco transparentes, generan desconfianza y poca credibilidad, a lo que a su vez da lugar a menos gastos en programas sociales para beneficiar a la población más vulnerable. Actualmente, la idea de la democracia, transparencia y rendición de cuentas forman un vínculo indisoluble en el desarrollo del Estado moderno. Sin embargo, estos dos últimos pilares siguen siendo un tema novedoso que no se ha terminado por investigar con la seriedad debida. El modelo de sociedad al que aspiramos que no termina de gestarse y consolidarse es aquel que exija el respeto irrestricto a sus derechos fundamentales y que tenga como consecuencia un orden que se muestre frente a la sociedad, que no oculte su actuar, sino que por el contrario, además de abrirse a la publicidad, también justifique sus actos y se responsabilice de los mismos, su pena de sanciones, ya sea por parte del propio órgano del poder o bien de la sociedad misma. Sin embargo, podemos inferir que el reto de las entidades federativas de ajustar sus leyes de transparencia a la ley general se toma una tarea titánica. Pues no es lo mismo hablar del Estado de Morelos con 33 ayuntamientos que actualmente son sujetos obligados a la ley de transparencia y acceso a la información pública que de Oaxaca o Hidalgo, que inclusive cuentan con poblaciones étnicas diversas entre sus municipios. Por consiguiente, es en los municipios en donde existe la mayor disparidad en materia de transparencia. Algunos de ellos cuentan con reglamentos en la materia y prácticas avanzadas, mientras que en algunas municipalidades rurales encontramos total opacidad y mínimos contrapesos. La Lulida Reforma busca consolidar un verdadero sistema de rendición de cuentas en los municipios de Quintana Roo, la cual pretende contribuir a la formación de un sistema jurídico y político moderno. Los servidores públicos encontramos en la transparencia la mejor oportunidad para mejorar servicios, evidenciar actos de corrupción, inhibir conductas irregulares y conocer los valores de su actuación. Esta es la mejor forma de relacionarnos como gobierno y sociedad. Entender los alcances y el valor de la transparencia es, ante todo, el mejor antídoto contra la tentación de ponerla en riesgo. Es cuanto.